Esto es la puta guerra, no os imagináis lo que hay aquí, es la puta guerra, nos han atacado con todo, nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, de todo, rodamientos, tornillos, nos han atacado con motosierras, con motosierras, una puta locura esto, y te queda toda la noche, hay un montón de compañeros heridos, se iban quedando inconscientes, con manos rotas, brazos rotos, esto es una puta locura. Un puto infierno, tío, las hemos pasado putas, hemos estado 5 horas recibiendo hostias toda la vía yaletana, hasta Plaza Cataluña, tenemos 5 heridos, pero no son muy graves, la verdad que nosotros no hemos salido mal parados para todo lo que hemos recibido, era un puto infierno, y no había visto eso en mi vida. Holgueras, nos han tirado una bombona de helio, les hemos quitado, llevaban dos motosierras, que se las hemos quitado, increíble, tío. Hemos disparado, yo que sé, yo por lo menos, 150 kartluxos, y pelotas, pues 100 pelotas e igual 30 botes o 20 botes, increíble, tío, increíble, no había visto esto en mi vida. Y días como estos, macho es para recordar en la UIP, así que fuerza a todos, y que tengáis suerte hoy.